El vallenato Cristian Berna hará parte de la Selección Colombia que estará en los Juegos Bolivarianos 2022 y los cuales se estarán realizando aquí en la capital del Cesar. El listado de deportistas locales que estarán en Valledupar 2022 continúa creciendo. Esta vez la buena nueva es el llamado de Cristian Berna, quien oficialmente fue anunciado por la Federación Colombiana de Baloncesto como uno de los 12 integrantes de la Selección Colombia que en la rama masculina competirá en los Juegos Bolivarianos. Berna, de 17 años y con 2.3 metros de estatura, actualmente hace parte del Plan de Altura del Ministerio de Deporte, además de integrar la Selección de la Universidad del Magdalena, institución de educación superior en la que cursa segundo semestre de medicina a través de una beca por rendimiento deportivo. El anuncio de la Federación Colombiana de Baloncesto fue tomada con alegría por parte del atleta, quien agradeció la confianza de parte del cuerpo técnico en cabeza del profesor Tomás Díaz y por la dirigencia del baloncesto colombiano, la cual espera corresponder con su aporte al combinado tricolor. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año o dos años como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.